Bueno, y rápidamente antes de irnos a nuestro siguiente corte comercial, hay un llamado del Comité Municipal de Contingencia Sanitaria de Cuernavaca para que ante el regreso a clases en este ciclo escolar que está por iniciar, se tomen medidas para prevenir contagios de covid diecinueve, sobre todo por esa nueva variante de covid denominada ERIS, es la EG cinco, ya está afectando fuertemente en Estados Unidos y entró a México. Así es doctor, ayer durante la sesión de Comité Municipal de Contingencia Sanitaria de Cuernavaca se hizo un fuerte llamado, sobre todo porque hay una nueva cepa del covid diecinueve que no se ha terminado esta enfermedad del siglo y que está atacando a los Estados Unidos y otros países de Europa y no se diga aquí en México. Por eso ayer, ayer el Comité Municipal de Contingencia Sanitaria, recomendó uso de cubrebocas de manera temporal. Y también esto, esta recomendación ante el regreso de los alumnos a las escuelas de regreso a clases y esta nueva medida, esta nueva medida, de esta nueva variante del covid denominada ERIS, ERIS EG punto cinco, que afecta a Estados Unidos y México. Vamos a escuchar lo que ayer y dieron a conocer sobre este, esta cepa que está ya afectando a Estados Unidos y en nuestro país a nuevamente con esta enfermedad del siglo. Escuchemos lo que comentaron algunos de los expertos que están, que son integrantes de este Comité Municipal de Contingencia Sanitaria de Cuernavaca. Escuchemos. COVID, en la cual, si bien ya no tenemos esta, esta cantidad de casos rampante que había en las, en las olas previas, si ven en la pantalla del lado izquierdo van a ver la tendencia que existe a nivel nacional donde va a, en incremento, y del lado derecho es las defunciones. Si bien las defunciones no se han incrementado de manera preocupante, y esto es gracias al efecto de las vacunas, seguimos teniendo una transmisión alta del virus. Y esto porque muchos medios de comunicación ya nos han preguntado acerca de la nueva variante Eris, que es la EG.5, y que a final de cuentas esta nueva variante lo que tiene es que reúne mutaciones que presentan algunas variantes de COVID que ya han estado circulando al país como las famosas recombinantes. Algunos de ustedes tal vez se habrán escuchado de las famosas XBB, en particular la 1.5, que ya se ha visto que ha sido muy transmisible a lo largo de, bueno, a lo largo de este tiempo y en varias partes del mundo, y esta variante Eris todavía no la encontramos en México, pero sí tenemos una alta frecuencia de la variante XBB 1.5, y por esto debemos mantener cierto estado de prevención. Como el año pasado lo hicimos, la Academia de Ciencias de Morelos extendió una recomendación y un material a la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, para hacer un regreso seguro a clases, y esta vez no será la excepción. Las recomendaciones de manera muy general y muy resumidas, pues es vigilar los espacios. Y estos espacios, pues en realidad, tienen que ser libres de, digamos, perdón, no libres, tienen que ser bien ventilados, y finalmente en el caso donde no se pueda, el uso de cubrebocas es muy prudente. Chamos, doctor, no hay cospirida de auditores de este espacio de periodismo trascendente, las recomendaciones que están haciendo los integrantes, los expertos del Comité Municipal de Contingencia Sanitaria de Cuernavaca, ante la los, el peligro que representa esta nueva variante del COVID, del COVID denominada Eris EG.5, que está afectando a los Estados Unidos y también a nuestro país. Y esta es la recomendación que hacen, cubrebocas, de manera temporal, el, para el inicio de regreso a clases. Y en lugares cerrados, no ventilados.